Buenos días, mi nombre es Claudia Cedeño, hoy 10 de noviembre del 2022 nos encontramos acá en el TEL Las Delicias, que es un instituto de niños con discapacidad, viendo las condiciones en que está en la institución en general, acá tenemos una mata de mango que nos ha traído muchas dificultades, caen ramas, hemos tenido murciélagos acá, en el área de los baños necesitamos que sean reparados en vista de las condiciones que están, tenemos muchas filtraciones en la institución en general, lo que es cocina, baños, salones, ok, bueno en general las condiciones están de verdad precarias, necesitamos el gran apoyo por parte de los entes, que nos ayuden en este momento, y bueno aquí estamos varias de las mamás que nos están apoyando en pintura, necesitamos pinturas para pintar la institución, el apoyo en la cocina, que sea preparada, para que tengan aire para borrar ellos, porque hay aire que están bañando, y el tecido de cocina, el tecido de cocina.